La autorización. La autorización es el consentimiento previo, también llamado en algunos contextos como el consentimiento informado, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. Ojo con una cosa importantísima. Te decía en un video anterior que la autorización debe ser evidenciable ya sea de manera impresa, bajo la firma del titular de los datos o de manera digital, teniendo en cuenta que debe existir la posibilidad de validar que sí, sólo sí, el titular de los datos fue quien entregó sus datos personales para ser objeto de tratamiento. La recolección de la autorización debe ser previa al tratamiento de datos personales. Yo no puedo primero tratar los datos personales tuyos y después solicitarte que me autorices para tratarlos. Primero debo recibir tu autorización y después sí puedo ejecutar cualquier tipo de acción sobre esos datos que he recolectado. Debe ser previa, explícita e informada. Se da mediante conductas inequívocas también y se debe almacenar en algún formato accesible. ¿Qué significa que se da mediante conductas inequívocas? Que por ejemplo, cuando te toman una fotografía y tú sales sonriente, nadie puede decir que te obligaron a participar en esa foto. Por el contrario, como conducta inequívocas entiende que tu configuración facial fue de felicidad o de tranquilidad o de alegría al participar en esa foto. De la misma manera, las conductas inequívocas se configuran cuando se ejecuta el protocolo de tratamiento de datos personales por sistemas o mecanismos de videovigilancia. En ese momento, se debe informar a la persona que se está haciendo recolección o tratamiento por sistemas de biovigilancia, pero esa autorización no es firmada puntualmente, es explícita en la pared como un aviso que se debe manejar cerca de las cámaras de seguridad y se debe almacenar en algún formato accesible para que las personas tengan cómo acudir a ellas, a esos registros que se tienen grabados o almacenados y de esa manera pueda ejecutar o ejercer sus derechos ARCO. Continuamos en este curso de Ley 1581 de 2012.